Vamos a presentar en los próximos días un programa completo para que las sindicaturas, todas y cada una de las sindicaturas, tenga un cuerpo de servicios públicos que los pueda estar atendiendo de manera directa. Vamos a hacer la mayor inversión que se ha dado en servicios públicos por cualquier administración en materia de infraestructura. Vamos a tener los vehículos necesarios, vamos a tener las dudas necesarias y vamos a tener también el personal necesario para atenderlos. Quiero que estén a la altura de lo que queremos hacer, quiero que me ayuden a utilizar de manera correcta los recursos y quiero decirles con mucha claridad, conozco el bien del área, conozco sus debilidades, conozco también aquellas áreas en donde no se ha estado haciendo lo correcto y ahí voy a ser muy puntual en darle seguimiento de manera directa para que cualquier vicio que exista, deje de existir. Se los digo con toda claridad, algunos de ustedes lo saben y saben a lo que me refiero. Quien no está haciendo un buen uso de los recursos o piensa seguir haciéndolo, vale más que se retire y renuncie, porque no me voy a tocar el corazón cuando utilicen un recurso público en contra de lo que les estoy diciendo. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Gracias.